Hola, muy buenas noches, estamos en un nuevo video para el canal y en este video vamos a estar jugando Warzone Pero vamos a cambiar un poquitico la fórmula, ya que voy a jugar Warzone invertido Y no, no es con el de que le doy para arriba y para abajo, o le doy para la izquierda y va para la derecha No, 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 o sea, literal, voy a invertir los sticks Siempre, de toda la vida, todo el mundo, o bueno, supongo yo que todo el mundo Cuando juega con mando, apunta con el de la derecha y se mueve con el de la izquierda Eso todo el mundo, pana, o sea, ¿quién no? Pero, ahora lo que voy a hacer es apuntar con el de la izquierda y moverme con el de la derecha Sí, así de loco soy yo No sé, o sea, me gusta el peligro, pana, ¿qué quieres que te diga? Pero que eso es lo que vamos a estar haciendo en este video O sea, hay una configuración en Warzone que me permite hacer eso Nos vamos a configuración de sticks predeterminada y la cambiamos a para zurdos Y ya, eso es todo Y va a ser muy raro, no solamente porque jamás en mi vida he jugado así Sino que también va a parecer como si el arma estuviese a la izquierda Porque, ajá, o sea, el stick derecho lo usas para apuntar y el arma está a la derecha Pero ahora voy a usar el izquierdo para apuntar, pero el arma va a seguir a la derecha Entonces va a ser aún más raro, pana O sea, literalmente, jugando con el mando así Es como si Warzone estuviese invertido Así que yo no tengo más nada que decir ¿Qué crees? Está viendo mis manos, ¿no? Está viendo mis manos, ¿ok? Por lo que una vez dicho todo esto, vamos a empezar O vamos a empezar, no sé qué crees que haga con la mano No sé, o sea, vamos a empezar Tengo yo cuatro años, me presento Ok, uy, uy, ya va, ya va, ya va Ok, ok, manejo, 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 manejo Oh, oh, ya, 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 ya Llevo dos segundos y soy un nato, pana Pana, pana, no, no, ya va ¿Cómo me muevo? Ok, ok, me muevo con esto, abro con esto Miro así, y ahora Ah, no, 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 es con el otro, ¿verdad? Que también cambia todo Ah, ya va Cuidado, pa' dónde va Ok, ya, ok, ya, yo puedo, yo puedo, yo puedo Ya va Me quise botear, pero no pude Eh, va a estar, va a estar, va a estar difícil, va a estar difícil No te voy a mentir, ya jugué así Jugué una partida con esto, eh, pensaba que estaba grabando Pero no, no estaba grabando Entonces también cambia las mecánicas también aquí en el avión Ah, verdad, también aquí, ah, cuidado Vamos a buscar la lupa Si me imaginé que tengo más 5 en la izquierda que con la derecha Sería épico, pero yo, yo confío, yo confío La cosa es agarrar la lupa, matar a una persona Y ya, yo me doy por satisfecho, la verdad Ajá, ajá, soltada, soltada, soltada Ya, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos Ya empezamos, vámonos, vámonos aquí ¿Cómo, cómo, cómo? Ya va Corro así, ¿verdad? Ah, no, imposible Calmate Vamos para adelante Ay, no, te caché Ya va, ok, ya va Pero, loco, ya no quiero jugar así Vamos a subir la escalera Vamos a subir la, vamos a subir las escaleras Ayuda, loco, no Ok, ya, ya, eso era todo, eso era todo Ajá, no, dale para atrás, dale para atrás Mira para arriba, mira para arriba ¿Qué? Si me imaginé manejar así Manejamos, manejamos Uy, uy Toretos, pero en Inglaterra Ajá, dale para Ah, no, en verdad En verdad manejando está Es normal, es normal Sí, sí, verdad Simplemente con el stick Se mueve la cámara sola Tenéis razón, tenéis razón Pero esto también es un problema, viste Porque siempre sueles hacer cosas Con el otro, por ejemplo Así Pero te dejáis de mover Para poder cambiar de arma ¿Sí me entendéis? Cuando antes lo que haces Es simplemente dejar de apuntar Por cambiar de arma O dejar de mover la cámara Uy, ya, ya, ya ¿Vos crees que no? Pero le estoy agarrando Le estoy... Ay, es tremenda curva Le estoy agarrando el truquito Se me hace bastante raro Siempre usar la mano derecha Muy raro, pana Ve Ah, no veo Uy, voy a tener que jugar Clorita ¿Qué pasa? Ok, he cambiado de arma Muchísimas gracias ¿Vos crees que yo me pueda hacer una kill? Yo digo que sí No, pero Uy Loco, o sea Mi mano derecha me duele Ya, ya me duele Ya me duele Uy, ahí está, mira Ahí está Se tiró No Loco, no puedo O sea, mi mente no me deja Es increíble No No Imagínate Está ahí estuneando A una persona Que ya está estuneada Literalmente Y lo hace ver tan fácil, ¿ah? Primero que un like De la vez Con puños Pero tremenda ganga Tampoco que... No, 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 no No, no, no Cerebro, cerebro, cerebro Cerebro Controlate Controlate, pana Controlate Ya, ya, estamos bien Estamos bien ¡Pues el pa! ¡Oh! ¡Lo gano, lo gano! ¡No! ¡Mi mira! ¡No! Mi mano izquierda me falló después Seguramente van como dos minutos de video Y he dicho más Ya va Y no puedo que en toda mi vida Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, lomber Hot drop lomber Dale pues Déjame cuadrar el landing Ahí está Ahí, ahí está Ok, ok Ya va, ya va Rápido No, no, no Cerebro, celebro Ahí está, mira Primero kill Uh, dos balas Dos balas Uh ¡Ponte una bala! ¡Ponte una bala! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué hago? Dale por atrás Mente estúpida Loco, se quedó a nada Especé a chockear Como no tenía ni idea Es que no puedo, loco Me emocioné Buen tracking con la izquierda Dios mío Va mucho Dame un arma, exactamente Dame una fall Estamos muertos, ¿no? Estamos muertos Estamos de acuerdo Malísimo Malísimo Para, 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 para Para, 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 para ¡No! Loco ¿Quién es este men? Es que, o sea Ey, te invito Ey, te invito A que probéis Este reto Es muy Difícil Es bastante difícil Y te invito a que lo probéis Porque es que Vas a sufrir El que no confía En que yo me voy a subir Aquí en esta partida No tiene alma Tremendo hack Viste esos flicks Esos flicks De posiciones No, 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 tremendo ¡Oh! ¡Oh! Le partí la armadura Estabas campeando, pana ¡Míralo! Puedo traer a una persona Tremenda hack Que te vinieron Ay, que 50 Ok, calma, calma, calma Te imaginás Quick hop, quick hop, quick hop Ahora sí Ey, si te pido Que confíes en mí Confía Que este hijo Va a hacer la kill Ok Está difícil Uy Pero Tremendo landing No te lo esperabas Yo tampoco esperaba Va a caer aquí No No, 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 no No, 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 no Baja, baja, baja Baja, baja, baja Baja, baja, baja Baja No ¿Cómo lo pude chockear? Estaba escondido la que era Pero oye ¿Quién dijo que no iba a hacer la kill En el gula? ¿Quién dijo que no? Cuidado ¡Oh! Juego mucho, juego, mucho, juego Mucho Ese tipo es malísimo Esta la gano Esta la gano Mira, y si yo quiero jugar otra vez Como juego yo ¿Qué va a pasar? Ahí no voy a poder Víctima número 2 Si ya no tengo la precisión Que tengo en la derecha En la derecha tampoco tengo mucha precisión Pero algo más que en la izquierda O sea, es como que soy muy brusco Hago pa, 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 pa ¡Nah! Estuvo bien O sea, por lo menos Por lo menos me hizo una kill, ¿no? ¡Oh! Mira este, mira este, mira este Cuico ¡Oh! Si se lo di What the fuck Juego mucho ¡Oh! Dios mío Pero tremendo problema Ya, ya, ya Me cambio, me cambio, me cambio Me paso a jugar a la izquierda Tremendo tracking O sea, que en verdad No estoy jugando con la zurda Estoy jugando con las dos manos Pero vos me entendéis Creo que hay una configuración De una mano ¡Oh! Te imagináis Sería buen video Ahí está, ahí está, ahí está Exacto O sea, es que pa lutear Está difícil ¡Ah! Pa' golpear y todo Tiene que ser en claw también No, 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 no Mira, mira, pero, mira, pero Mira lo que tengo que hacer Mira lo que tengo que hacer Para agarrar el loot ¿Por qué me muevo? Ah ¡No, loco! Dije, si sigo disparando Me lo puedo matar Mira, me troleó y todo Me tiró tremenda granada Ahora sigue ¡Bum! No sé El que juegue zurdo Loco, pa' Porque no solamente cambia La dinámica de Ajá, de que El stick está invertido Sino también los botones como tal O sea, vas a tener que jugar En claw Sí o sí Si soy zurdo La kill, la kill, la kill, la kill, la kill Está difícil Ya va Ya va No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Loco, es que no me da Mi cerebro de maní No me da A ver No, 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 yo no quiero que eras 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 Yo no quiero que eras